Barry, ¿qué es? ¡Mira, es un monstruo! ¡Déjame cuidarlo! Y en esta ocasión le toca el turno a Resident Evil, uno de los tantos títulos que tengo ahí en espera. Cada que regreso a Resident Evil no puedo evitar pensar que está bien pinche bonito. La remasterización luce bien chingona, los escenarios están estilizados, los personajes geniales. ¡Qué culero que desperdicie mi tiempo haciendo otras pendejadas en otros videojuegos! Y la mera verdad es que no le presto la atención necesaria a tan bonito trabajo de desarrollo. O sea, prácticamente estoy ahí como pendejo jugando otras chingaderas. Estúpido minijuego. Bien. ¡Uta madre! Aquí quiero hacer un paréntesis, escuche mi maldita pinche risa. Esto es más fácil. ¡Qué bien! O sea, cabrón, no mames. Me divierte esa pendejada. Yo sé que tengo un problema con Assassin's Creed y que en algún momento voy a... Pues... Espero curarme de eso. No creo, pero bueno. De hecho, la otra vez estaba platicando sobre Assassin's Creed y los juegos que han salido hasta ahora. Y como es que ya he jugado casi la mayoría de todos ellos. ¡Ah, no mames! ¡Qué chingón! Ok, regresamos a lo verdaderamente importante que es Resident Evil. Ahora que comencé a jugarlo por una décima, onceava, dieciséisava ocasión. Tuve una epifanía y pensé. ¿Qué chingón sería que me dedicara a jugarlo en la dificultad más pinche cabrona? Porque, pues, tengo un canal de YouTube y tengo que demostrar que el indestructible 007 es un pinche chingón. Y no. Más cerca, más cerca... ¡No! Se supone que es un videojuego de terror. Debería de darme miedo. ¡Oh, no! ¡Un zombie! ¡Ay! Putos controles. Alguien se anda comiendo a una persona. ¡Qué miedo! ¡Malditos controles! Eh... Se supone que puedo... ¡Ah! ¡Ah, chingada madre! Estúpidos controles. El control es muy extraño. Si me voy por acá... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah, chingada! ¡Malditos controles! ¡Ay, no! ¡Oh, no mames! ¡No! ¡Estúp! Vamos a empezar de nueva cuenta. Pues uno, porque no me voy a dejar vencer, ¿verdad? ¡Qué poca madre! Espérate, nada más tengo un pinche cuchillo. ¡Qué poca madre! Vamos a ver qué puedo hacer con un pinche cuchillo. ¿Qué haces todo? Pero es que sí, no mames, con un cuchillo no voy a hacer nada. ¡Oh, bien! Entonces ya sé qué onda. ¡No! Entonces ya sé qué onda. Nunca voy a poder pasar de esa primera parte. Jamás. ¡Chingada madre! Y estoy de nueva cuenta acá. ¿Cuántas veces voy reiniciando a esta madre? ¡Oh, no puede ser! Ya van como 20 veces que veo la misma pinche cinemática. Voy a salir como niña. Como la niña que soy. Y él me va a ayudar a matar. Uy. 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 Estoy bien idiota. ¡Oh, dios! Ya le encontré el chiste este de la madre. ¡Uf! Ya encontré el chiste de esta mamada. ¡No! ¡No! Corí directito. ¡Puta cámara estúpida! ¡Puta madre! ¡Puta cámara estúpida! Y estos fueron los miserables 5 minutos. Con Resident Evil. La remasterización en HD. Está muy entretenido. Muy padre. Y muy bonito. Espero poder regresar. Otra vez. A tratar de. De terminar el juego. Y bueno. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que puedes suscribirte. Darle like. Y compartir este video. Yo soy el indestructible 007. Cuídate mucho. Sé feliz. Nos vemos la próxima. Uy. Uy. Estoy bien idiota.